Hoy vamos a ver las dominadas, un ejercicio de espalda, aunque en su ejecución interviene gran parte de la musculatura del torso. Por lo tanto se convierte en un ejercicio muy eficiente. Tenemos diferentes tipos de dominadas según el tipo de agarre que utilicemos, sea prono, supino, neutro o según la separación que haya entre las manos. Por ejemplo, si utilizamos un agarre prono, es decir, con las palmas de las manos mirando hacia afuera, tenemos una mayor involucración del infraespinoso y de la porción inferior del trapecio. En cambio, si utilizamos un agarre supino, es decir, con las palmas de las manos mirando hacia adentro, tenemos una mayor activación de los bíceps y del pectoral mayor. Y si utilizamos un agarre neutro, tenemos una mayor activación del bíceps brachial. Según la separación de las manos, mientras mayor sea la separación, es decir, mientras más abierta sea la dominada, más involucraremos el dorsal ancho y menos los brazos. Hecha esta apreciación, vamos a ver la ejecución. Sería igual en todos los diferentes tipos de dominadas. Agarramos la barra con el agarre que deseemos, estiramos por completo los brazos y nos elevamos hasta que la barra quede por debajo de nuestra barbilla. Aguantamos un poquito y volvemos a estirar los brazos por completo. Es importante realizar el recorrido completo, ya que muchas veces la gente hace un recorrido parcial o incompleto con el fin de hacer mayor número de dominadas. Es preferible hacer menor número de dominadas con un recorrido completo que mayor número de dominadas con un recorrido incompleto. Dicho esto, vamos a ver la ejecución de algunos tipos de dominadas. No olvides darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!